Con una inversión de 10 millones de pesos, la Secretaría de Planación Urbana e Infraestructura del Gobierno del Estado dieron inicio a los trabajos de pavimentación de la calle sin nombre en la Colonia Vizhermosa, la cual se prevé concluya en un lapso de dos meses. Así le dio a conocer Salvador Pérez Ramírez, Secretario de Planación Urbana e Infraestructura del Gobierno del Estado. Tenemos contemplado terminarlo lo más pronto posible y que el rededor nos pueda llevar alrededor de dos meses y medio. Recordemos que es una habilidad con concreto hidráulico, casi 10 mil metros cuadrados de concreto y que sin duda será una obra, y como el señor gobernador lo ha dicho, una obra de calidad y que sea funcional para todos los ciudadanos de aquí de Los Cabos. ¿De cuánto se aplicó para esta obra? Casi 10 millones de pesos, nada más en esta obra. Esto habla de que para el gobernador no hay ninguna colonia que quede excluida de este importante programa y que así como estamos invirtiendo aquí, también estamos invirtiendo en tramos o en calles nuevas como es el acceso a Leonardo Castellum, también estamos aplicando casi 18 millones de pesos en esa habilidad. Y así en Santa Rosa también estamos haciendo habilidades nuevas y seguiremos trabajando. Decirle a la ciudadanía que si bien estamos ocasionando algunas molestias por corte de suministro de agua, porque no podrán llegar muy fácil a su domicilio, pero que sin duda le estaremos dejando infraestructura de calidad y sobre todo que sean perdurables para el disfrute de todos los ciudadanos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!